días amigos nos encontramos aquí en este en la comunidad de jacubal limón verá con la señora yolanda ella se dedica a hacer este son tortilleros de tortilleros de palma con tapa ahorita y está haciendo uno bueno ella le puso la esa que va de color y se van a más en la parte de abajo el color o también le ponen más arriba nada más ahí ya más para arriba ni en la tapa lleva también llevan la tapa este son tortillas de palma y cuántos digamos estos tortilleros se hace en la semana para ir a vender a tanto y que los domingos como cuantos hace usted aquí no se le quede viendo a ella aquí cuántos hacen ustedes en total en la semana como cuantos una docena no hay una docena porque luego me han platicado las personas que hacen que a veces no pueden saber cuánto se hacen porque como luego tienen que lavar tienen que hacer de comer y tienen que dejar de hacer no pero si hace una docena en cuanto da un tortillero de esos ustedes en cuanto lo das cuánto cuesta no sé cuánto lo vende uno de esos aquí lo venden 20 pesos entonces la docena viene saliendo en 240 y eso es lo que ha sido ofreza ya en tanto yuca y esta vez prácticamente en tanto bueno ya venden tanto 25 porque el pasaje no cuánto les cobra la pasajera de aquí allá cuánto les cobra el pasaje 20 pesos taxi 20 de ida y 20 avenida ya son 40 entonces pero usted cuando va si los vende o a veces se regresa con algunos a los judíos que lleva si los llega a vender todos o a veces no los venden a veces no los venden pero usted si le dicen quiero nada más uno si lo vende o tiene que vender la docena completa por uno por uno 25 y ya se le dice bueno la docena 240 se los daba pero este ahora también hace de otro tamaño o nada más de hacer de su tamaño hace más chicos canastas chiquitas pero de cuáles hay unas que sin tapa pero hay más que no traen tapa de esos chiquitos que nada más son blancas o pintados porque se lo ocupa mucho para boda las que son esa la docena para los dulces sí pero yo he escuchado que esas son más baratas acomodan la docena de esas de esas canastas sin tapa más chicas 60 70 pesos me han dicho la docena 70 pero yo he visto que hacen unas que no traen color que no son blancas no más pero no traen este agarradera que no más son así que no traen para agarrarse que son blancas les he visto que las usan mucho para boda unas bueno aquí no sé pero tan bonitas esas este y así una cuánto vale y después cada una está bien también bueno este y qué más hacen aquí no hacen escobas qué más hacen aparte de él ok y la palma por ejemplo esa que está ya la compra aquella esa palma para trabajar aquí la canasta cuánto le cuesta la palma aquella siempre la docena son 12 palmas por pero dicen que hay palmas chicas y palmas grandes porque hay unas que me platicaron que valen 150 palmas grandes y que ahorita en esta época de cuando hace frío sube el precio porque no hay este palma y aparte no hace sol y no se puede no se puede secar este y si ahorita creo que me dicen que ya ahora que venga las épocas de sol ya hay mucha palmas porque ya lo pueden sacar por ejemplo ahora ya en marzo abril mayo ya 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 hay más palmas y no sé si le bajan el precio usted no tiene en su terreno a palmas son en algún lugar no tiene no tiene este bueno este bueno este qué más quiere decir porque la veo muy callada le da pena verdad no nunca ha salido en la televisión este oiga una pregunta este les dan a ustedes algún apoyo de por parte de la presidencia municipal gobierno del estado para hacer sus trabajos les han dado algún apoyo nunca les han dado nada ni hilos ni ni la ni lina ni nunca los han visitado así para ver si requieren algún apoyo no pues yo pienso que deberían de visitarlos no para ver que necesitan o no entonces este pues bueno la idea de este vídeo es porque yo este vídeo yo lo transmito en canal de youtube y para que las gentes que están en lejos de aquí que son de por aquí los bien pero también los vean gente que está la cámara que está este que está en otros lugares y a veces mucha gente de esos los apoyan con algo o o compran los productos no me refiero que cuando ven mi vídeo el que estoy tomando ahorita mucha gente está lejos los ve y a veces vienen y compran los productos que se hace para eso sirve para que la conozcan el vídeo entonces este ojalá y por ahí si alguien requiere de canastitas sepa que aquí en esta comunidad de aquí chal se llamaba aquí a limón este se hacen las canastitas esas como los y con doña yolanda que vengan y hagan su pedido bueno déjeme y aquí anda el guajolote mire ahorita me quería picar a ver vamos a ver y ese es de otro color nunca había visto un guajolote café casi no hay de suda quién sabe por qué saldría así y hay más gallinas aquí y las gallinas también las venden no las gallinas también las venden acomodada la gallina acomodada la gallina 250 me encargaron lo que se llama unos gallos chiquitos me dijeron pollos chiquitos como le este no mejor comida este pero bueno la idea era después grabar el vídeo de los canastas y pues aquí apoyarla con algo también ahorita y pues a lo mejor vengo otro día este y si hay algún por ahí alguien que la quiera apoyar para para lo que hace se gana poco va no se gana mucho y ya usted cuantos años tiene haciendo canastas desde desde niña no le enseñó su mamá todos hacen canastas por aquí va bueno este como quiera y qué bueno que me dio permiso de grabar el vídeo y ya después este ahorita ya le voy a dar un apoyo y ya después vengo y si alguien quiere un producto o yo o que yo quiera comprar pues yo vengo y le compro bueno pues muchas gracias señora yolanda hasta luego que tengan un bonito día hasta luego adiós